¡Booool! ¡F heart, 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 heart! Y cada vez con la lengua más larga Hugo García. Esto se llama ¡Alta Pinción! ¡¿Qué haces, qué haces?! ¡No! ¡¿Pero Hugo el de nuestro equipo era para el otro lado, Rafael?! ¡Ahí en partido! ¿Qué pasa, Said? Por favor, a ver, de todas las veces que le das a La Moneda y está Said... ...siempre hemos empezado nosotros. ¡Por favor! Tranquilo que esta vez va a ser diferente. A ver, mira, mira, mira. A ver, mira, mira, mira. ¿Esto? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¿Sabes por qué va a ser diferente? Porque la moneda cayó allá y no acá. Por eso va a ser diferente. Lo que va a ser diferente es cómo te voy a leer la pregunta. A ver, Chirito, por favor, confiuti. ¿Cuál es el número atómico del elemento químico berílico? A, 4. B, 5. C, 6. ¿Berílico? 3. Ah, esa es la C, la C es. No, no saben, no saben. Era la 4. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Zahid, te juro que de verdad yo sufro por ustedes. ¡No sufres! ¡No sufres! ¡No sufres! Lo que pasa es que yo no sé demostrarme. Pacho, tú también vas a venir. Vamos a estar sentados. Zahid y Hugo, para los dos. Para los dos. Para los dos. Estamos en una etapa de sentenciados. ¡Ojo! ¿Ok? Yo lo que les voy a pedir tanto a guerreros como a combatientes para evitar, obviamente, tener caídos innecesarios en sentencia. Por favor, que sea claro, por lo menos al comienzo, que están agarrando el tubito. Ya después, si producto de la cantidad de electricidad que les pasan sueltan, no hay problema. ¿Ok? Piero, entonces, si me autosentencio, ya no juego. Piero, ¿sabes cómo te das cuenta que me ha pasado electricidad? Mira, estoy todo despeinado. Mira mi pelo. Juan, ni pelo tienes. Ya venís, Jaime. Ope, escúchame. No deja las preguntas, por favor. Atento. Están en secuencia. Atento. ¡No! ¿Qué día de agosto recordamos la batalla de Junín? A. 16 de agosto. B. 6 de agosto. C. 26 de agosto. Uy. Tres. Dos. ¡Seis de agosto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien juguito te salvaste! Hoy un beso para toda la gente. Gracias, gracias. Una pregunta fácil. Muy bien, Said. Pregunta para ti. Ojo, hoy tenemos sentencia extrema, así que atentos con eso, concentrarse. ¿Cuál es el primer apellido de la famosa cantante Talía? A. Miranda. B. Dos amantes. Sodi. Tres. Samuel. Dos. Miranda. ¡No! ¡No! ¡Sodi! ¡Garra, garra, garra! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Talía Sodi. Conocido. A ver. Pregunta para Hugo García. ¿Quién es el autor de la obra No me esperen en abril? A. Alfredo Braise Chinique. B. Julio Ramón Ribeiro. C. Javier Herao. Tres. Tres. Dos. Uno. Alfredo Braise Chinique. ¡Sí! ¡Bien, Julito! Mira, una más y la libras. Vamos contigo, Saís. ¿Cómo se le denomina a la fobia a bailar? A. Balistofobia. B. Gorofobia. C. Dipsofobia. Tres. Dipsofobia. ¡No! ¡Gorofobia! ¡Atención! 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 Se ha mordido, creo, Peter. ¡Ah! ¿Por qué de nuevo? ¿Qué? ¿Por qué de nuevo? Oye, otra vez. A ver. Por favor. ¿Qué problema has tenido ahí? Ahora me ha puesto un carpintero a manejar la corriente. Grande, Anderson. Grande, Anderson. Bien, Anderson. Pregunta, pregunta para Hugo. A ver. Haces el punto. ¿Qué día se celebra el día del no fumador? A. 31 de mayo. B. 30 de mayo. C. 29 de mayo. Tres, dos, dos, uno. ¡29 de mayo! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! Agarra, Hugo, agarre. 29 de mayo no es. Tres. No, no, no. Te juro que no puedo, no puedo agarrar. Agarra, Huguito. ¡Ha mojado, Rafael! ¡Mira, Huguito! Escúchame. No puedes irte a sentencia porque eres uno de los mejores en el equipo. Me voy. No importa, me voy. Agarra, no más. Me voy. No, no, aguanta, aguanta. Agarra. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Después de la aventura, después de la aventura. ¡Claro! Agarra, Huguito. Agarra, Huguito. Ya, pero rápido, no más, ¿ah? Agarra y si ya... Un, dos, tres segundos. ¡No! Agarra. Agarra. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Hugo, si no lo haces, vamos a tener algunos problemas en el equipo. Y bien graves, ¿ah? ¡Vamos, Polio! ¡A la atención! ¡Vamos, Polio! ¡Vamos, Polio! ¡Liego! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A este pego! ¡A este pego! ¡A este pego! ¡Ey! ¡A Anderson le veo una mirada distinta! ¡A Anderson le veo desde que tiene el poder! ¡Oye! ¡Oye, Anderson le veo una mirada distinta! ¡A ver, Saiz, no te doy nada, ya no te doy nada! ¡Muy bien! ¡Sai! La pregunta para ti es la que... ¡Ay, páchate una fácil! ¿Cuál es el nombre del instrumento que se sirve para medir la velocidad del viento? A. Anemómetro B. Barógrafo C. Biógrafo